Muy buenas tardes, estamos en radio de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile para conversar con colegas académicos, profesores invitados a nuestra Facultad, el profesor Pablo Zapá y el profesor Isaías Barrañá de la Universidad de Compotencia de Madrid, el profesor Ricardo Marzucca y el tema que vamos a abordar va a ser la crisis siria y sus repercusiones regionales y también internacionales. Hemos estado en una semana de reflexión en torno a un seminario intenso sobre tal proceso y me gustaría poner un par de preguntas que pudiéramos aquí o temas que pudiéramos reflexionar en torno a él que sería, ¿cuáles serían a vuestro juicio, digamos, las principales repercusiones internacionales de la crisis en Siria? No sé, ¿quién quiere partir? ¿Pablo? Bueno, salud a todos, muchas gracias por la invitación. Las repercusiones de la crisis siria son varias y podríamos decir que es un poco como una cebolla, ¿no? Vamos sacando piel de la cebolla y siguen apareciendo consecuencias. Las inmediatas son las consecuencias regionales. Está cambiando claramente el mapa geopolítico, geoestratégico de esa región que, bueno, llamamos Oriente Próximo, llamamos Oriente Medio, hay quien pretende llamarla Gran Oriente Medio o, como hemos visto en el seminario, esa región árabe, para tener claro, digamos, que hay determinados actores que no deberían intervenir pero intervienen. No podemos negar que Israel interviene, Turquía interviene, Irán interviene, ¿no? Hay, por tanto, consecuencias importantes en toda la región del reparto de poder, de la importancia que cada actor regional tiene después de la crisis siria. Hay actores que han hecho apuestas en un sentido o en otro. Podemos decir que Turquía, Arabia Saudí y Catar han apoyado algunos sectores, digamos, que combaten al gobierno sirio y, en algunos casos, también al Estado sirio. Y, por otra parte, hay un actor regional fundamental, como es Irán, que está apoyando al gobierno y al Estado sirio desde el principio. Obviamente, en función de cómo se salde la situación, sobre todo en la parte álgida, que es la parte militar, habrá actores regionales que salgan más o menos reforzados. Luego tenemos un impacto en un sector mucho más amplio y lo hemos visto en una de estas sesiones, por ejemplo, a partir de la crisis de los refugiados y de los desplazados por el conflicto, que no solamente ya afecta a la región, sino que afecta a una región más amplia, que podríamos llamar la región euromediterránea. Bueno, ahí hay consecuencias importantes. Lo que pasa es que yo creo que, en el ámbito europeo en particular, las consecuencias no solamente son de ese tipo, las consecuencias humanitarias, sino que también hay unas consecuencias políticas importantes. Ha habido Estados como el Estado francés, que ha sido muy beligerante en la crisis siria, y, digamos, ha intentado proyectar cierta influencia. Según cómo se salde esa apuesta, que a mi juicio se está saldando mal para Francia, Francia va a perder posiciones en la Unión Europea y, además, con su perspectiva de actor global. No olvidemos que Francia tiene asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene voz y veto. Por tanto, hay actores, digamos, próximos, actores medianos como los europeos, y actores más lejanos, el caso de los Estados Unidos, que también interviene en su condición por una parte de potencia global, pero también de una potencia regional, pese a no ser de la región. Estados Unidos tiene dos aliados claros en la región, que son Arabia Saudí e Israel, y, en parte, su política, aunque con, digamos, muchos matices, ha ido en esa misma línea. Y, finalmente, bueno, yo soy de origen árabe, de origen sirio, criado en Chile, y también hay repercusiones incluso en un país aparentemente distante, o distante en términos geográficos, pero donde hay un impacto. Aquí hay familias que viven el conflicto, que viven la crisis siria de manera directa, y creo que eso también está teniendo un impacto, una repercusión, en cómo desde Chile se percibe, desde Chile y de otros países latinoamericanos, se percibe la situación en la región. Bueno, gracias. Yo creo que podemos hacer una cosa más dinámica y empezar a plantear. No sé si alguno quiere afirmar algún... Yo, un poco lo que decía Pablo, además, el tema es que Chile y justamente ese espacio del Máster, que no es cierto, el mundo ahora se haya convertido en un escenario justamente de confrontación internacional, o sea, algo que parte como una suerte de levantamiento en el contexto de las primaveras, que pareciera haber, podría haber detonado simplemente incluso a lo mejor una guerra civil, pero que por muy sangrienta que fuera, podría haber terminado como la guerra civil en Argelia, digamos, en 91, 92, pero que se internacionalizó, se convirtió en un enfrentamiento de actores regionales e internacionales, y lo preocupante me parece ahí, en el ámbito regional, es el hecho de que actores externos, digamos, hayan definitivamente, o estén actuando en función, digamos, de una carencia árabe en términos de la falta, digamos, de referentes árabes o de instancias árabes que de alguna u otra manera suman el conflicto. Entonces, ¿qué síntomas, digamos, de algo que conversamos en algún momento en el seminario que tienen que ver con esta fractura total, digamos, del sistema regional interárabe, que nos conecta además con un tema que en algún momento Eugenio planteaba hoy día en la mañana en el seminario, que tenía que ver con el tema de la arabidad, digamos, o sea, ¿qué pasa con la arabidad? ¿Qué pasa con un sistema regional interárabe que está absolutamente fraccionado, dividido y superado, digamos, por estos actores grandes potencias internacionales, Estados Unidos y Rusia, digamos, y los actores no árabes como Irán, Turquía, que de alguna u otra manera uno echa de menos también a ciertos referentes árabes que tenían importancia en el sistema, como Egipto, digamos, que bajo, digamos, el nuevo gobierno Alsisi ha asumido, digamos, un rol más bien de espectador, observante y más bien siempre alineado desde bastante tiempo atrás, digamos, con las políticas norteamericanas en la región. Entonces, eso me parece a mí como muy preocupante. La carencia absoluta árabe, digamos, de instancias de diálogo y de solución de problemas al margen de los actores internacionales que están ahí bregando cada uno por sus propios intereses. Yo diría que la crisis es una crisis que está instalada hace mucho tiempo y que sin lugar a dudas lo trascendente va a ser si esta crisis se va a convertir en algo permanente, va a ser una situación que se va a mantener en un estatus quo de situación de crisis, donde se va a agudizar en algunas regiones como lo que ha ocurrido con Irak, lo que ha ocurrido con Libia, lo que está ocurriendo en Yemen, lo que está ocurriendo en Siria, lo que ocurre en la asociación palestina. Entonces, yo diría que sería interesante ver si el mundo, el espacio, va a ser capaz de construir una nueva realidad política. que yo no me atrevería a definirla y tampoco habría que definirla convencionalmente, no tendría por qué ser una salida al estilo de lo que se da en otras regiones del mundo, pero qué se va a construir, digamos, políticamente, digamos, en estas sociedades en crisis, en estas sociedades que han sido atizadas, digamos, desde el exterior para producir una fuerte fractura al interior de esos países y también de esa sociedad y convertir en unos estados en estados fallidos. Yo diría que esa es una gran situación por, todos sabemos, digamos, la importancia, aunque sea un término que se ha puesto, que se dejó de usar, pero yo diría geopolítica que hoy día se ha puesto a actualizar, digamos, como elemento de análisis. Una situación que además hace de bisagra, digamos, con Europa a través del Mediterráneo. Lo veíamos con Isaías en la mañana en todo lo que significa la repercusión, digamos, de este proceso de explosión del Mediterráneo a partir justamente de estos refugiados exiliados, ya, de estas categorías que había que analizar, emigrantes, exiliados, que se produce, digamos, de varios millones y que no solamente son de la zona del conflicto Medio Oriente, sino que son sus ojarianos o son de Asia, como lo planteaba tú en la mañana. Entonces, yo diría que ahí hay un tema de centralidad del conflicto, digamos, que hoy día algunos hablan de una guerra, tercera guerra, digamos, en un nivel distinto. Hasta creo que el Papa habló de que estábamos en la tercera guerra mundial, no sé, hace un tiempo. Pero lo interesante de él es qué categorías son las que están en juego, digamos, en esta confrontación. Hacia dónde va la... a qué se va a aclarar de construir, qué es lo que está en pugna, independientemente de la persistencia de un régimen o no. ¿Qué es lo que está en pugna y qué es lo que se está jugando, digamos, en el conflicto sirio, en el conflicto libio, en el conflicto, digamos, de la región? No sé, y sabías, sí. Sí, yo creo que independientemente de cómo resulte, ¿no?, definitivamente, o en qué acabe el conflicto, yo creo que van a quedar huellas muy fuertes y que marcarán la región por mucho tiempo. Unas huellas por el impacto humanitario, porque la violencia, el número de víctimas, de desplazados, ha sido tan importante y ha sido tal el nivel de violencia, de exposesión, etcétera, que me da la sensación de que va a ser uno de estos conflictos que dejé una huella durante varias generaciones, ¿no?, como algunas guerras civiles en otros ámbitos, ¿no?, que después de 50 años todavía estamos hablando de las secuelas, de... Eso, por un lado, hay otra huella y es que yo creo que el sistema interárabe, la Liga de Estados Árabes, va a quedar tocada. Nunca fue tampoco un dechado de eficacia, pero no solo la incapacidad de dar una respuesta autónoma, independiente, sino claramente el alineamiento, ¿no?, en cierta forma el caucionar o el dar el visto bueno a ciertos comportamientos de otros actores, etcétera, la ha deslegitimado enormemente, por lo menos en el formato y en las prácticas que tiene hasta ahora, ¿no? Otra cosa sería que se volviera a fundar en otras, pero me da la sensación de que está muy tocada, ¿no?, por la crisis, sí, en particular, pero de manera más amplia por el nuevo escenario geopolítico. La segunda cuestión, que es también una repercusión, creo, internacional, y es que este es un conflicto que ha generado muchas no-posiciones, es decir, es muy frecuente escuchar, bueno, ¿y cuál es la postura de tal país o de tal otro? Bueno, no se sabe muy bien, a ver, los más hábiles intentan escudarse detrás de la posición de la Unión Europea, ¿no? O detrás del, no, nosotros estamos detrás de la legalidad internacional que representa a Naciones Unidas, ¿no? Hay ahí un nuevo tipo de alineamiento con actores, ¿no?, con ciertos actores que han establecido ahí una especie como de ortodoxia de cómo se aborda la cuestión cine, y que creo que eso va a tener también un impacto en las agendas exteriores de muchos países. Yo estoy pensando desde mi visión en Europa en muchos países que entraron con mucho ímpetu, ¿no?, apostando por una de las partes, etc., y que ahora se sienten un poquito incómodos porque no tienen capacidad de, digamos, de recolocarse ante los hechos, ¿no?, ante los hechos. Tercer consecuencia que me parece también interesante señalar es que hemos visto la capacidad de desestabilización que tienen ciertos estados árabes que han jugado un papel destacado en la crisis, apoyando, creo que de manera muy negativa, pues a alguno de los actores, hasta el punto de que crean unos pequeños monstruos, unos pequeños franquecines que se les escaparon de las manos y que la verdad es que tienen ahora muchas dificultades para volverlos a embridar, ¿no? Y eso va a tener un, yo creo, me parece también, un coste en la capacidad que tienen estos países, que además algunos de ellos tienen pretensiones hegemónicas, de defender sus posturas, ¿no?, en los foros internacionales, etcétera, ¿no? Estoy pensando, pues, en Arabia Saudí, en las monarquías del Golfo, etcétera, que creo que se han convertido, incluso para sus aliados económicos, sus aliados geoestratégicos, en unos aliados incómodos. Incómodos en el sentido de que no confían en ellos porque no tienen solidez en sus posiciones y les pueden arrastrar a situaciones más complejas. Sí, yo creo que es interesante, digamos, justamente visualizar cómo se han ido produciendo unos cambios en los discursos y cómo los apoyos han ido cambiando consecutivamente de acuerdo a que la realidad, que es muy líquida, digamos, ha ido cambiando. Yo recuerdo perfectamente bien, digamos, un recenso absoluto, digamos, a la persistencia del régimen sirio. Hace un año será muy claro. Hoy día es un tema que está en cuestión, ¿no? En cierta manera, uno podría decir que hoy día hay un consenso silencioso de que la opción sería una transición a través del actual gobierno en Siria. Lo que hace un año atrás quizás sería pensado por los actores más bien no regionales, sino que por actores como Francia o Estados Unidos, ¿no?, principalmente. Ahora, yo creo que también es interesante plantearse algunas cuestiones que tienen que ver con algunas cifras que son catastróficas, ¿ya? Que son el número de refugiados, lo que costaría, digamos, reconstruir Siria, ¿ya? Y no solamente Siria, o lo que significa reconstruir Libia o reconstruir Irak. Y que aquí estamos hablando hoy día de sociedades que albergan casi 70 millones de personas, o sea, si uno suma, y que están convertidas, digamos, prácticamente en estados fallidos. Entonces, más otras situaciones, digamos, de estados que están en una situación de conflicto, que también compleja. Egipto es un país que tiene 45 mil pesos políticos en este momento, que hay mucha gente que ha muerto por tortura. O sea, uno ve el caso de la situación en territorio ocupado, ve la situación de conflicto de Alemania Saudita con el Yemen. O sea, estamos frente a un polvadero, digamos, que está poniendo, digamos, yo diría intención a la comunidad internacional, que además ha dado tumbos, ¿ya? Y que no tiene cierta capacidad, digamos, de plantearse frente a lo que está ocurriendo en el área. Y yo creo que eso es un tema que va a marcar profundamente, como tú decías y sabías, digamos, el derrotero, digamos, de los próximos años, porque, claro, es muy fácil destruir sociedades, pero reconstruir estos espacios desde el punto de vista, digamos, con las heridas, con los desgarros, con la expoliación de los derechos, con la destrucción de los espacios productivos, con la destrucción de los hogares, con la destrucción de las familias, y con generar millones de exiliados, digamos, la verdad es que es un tema que creo que va a tener consecuencias muy importantes. Yo no quiero hacer comparaciones, pero cuando se produce la aparición de Palestina y hay 750.000 transfugiados, eso significó, hasta el día de hoy, una problemática importante. Estamos hablando, multiplicando por cuánto, los exiliados de Irak, en nuestra instancia, todo lo que significa el proceso libio y todo lo que está significando hoy día la situación en Siria. Entonces, son millones, ¿ya? Y eso vamos a tener generaciones de gente que va a estar totalmente, digamos, en una situación de precariedad, digamos, y con problemas, digamos, daños, digamos, psicológicos importantes, con situaciones de falta de acogida, de desarrollo, y que van a crear, yo diría, potencialmente escenarios de conflicto y violencia por un tiempo bastante largo. Entonces, yo creo que es un tema, el daño es mucho más allá que algunas imágenes que podamos ver por la televisión, sino que lamentablemente esto tiene una, o se proyecta como una crisis de larga data. Sin duda, y esos daños, digamos, que son visibles, que son evidentes, el daño humano, el daño de destrucción de infraestructuras, etcétera, necesitaría, además, para ser paliado de alguna manera en el medio y largo plazo, necesitaría, de lo que hablábamos en la anterior cuestión que se planteaba aquí, de un sistema interárabe que, como se ha señalado, ha colapsado. Porque además, en estas crisis, no me refiero solo a la crisis siria, me refiero a la crisis regional en general, hemos visto como una liga árabe, históricamente débil, pero al menos construida en origen desde la perspectiva de ese concepto de la árabidad, y con cierta legitimidad, y con cierta legitimidad, hoy se está siendo sustituida, dado el colapso de Egipto, la situación de Siria, está siendo ocupada la liga árabe por estados, digamos, que no tienen una capacidad de innovación cultural, de proyección, de ideas políticas específicas para el mundo árabe, y lo están sustituyendo por una diplomacia o por una acción política basada única y exclusivamente en la plata y en el dinero. Eso es muy grave, es decir, las consecuencias, además, digamos, físicas, visibles, etcétera, también hay una consecuencia a más largo plazo, que es la destrucción de ese proyecto, de esa idea de construcción de una identidad árabe, de proyección de una identidad árabe basada en la cultura, basada en la identidad, basada en las ideas, y no basada solamente en el talonario de los petrodólares, digamos. Igual a la religión. Claro, sí, pero es que ahí también van a tener problemas. Es una mirada más muy específica, ¿no es cierto? Ahí también van a tener problemas, porque van a chocar con esa idea de la árabidad basada en un concepto de multiconfesionalidad, de, digamos, recuperar distintas influencias en este sentido cultural y religiosa para limitarse a una visión muy restrictiva del propio Islam, muy doctrinaria, si usted quiere, y además basada solamente en la capacidad de comprar voluntades, no de convencer. A mí eso me parece muy grave, porque creo que para sanar las heridas de las que hablaba Isaías, o lo que usted decía, profesor Chaguán, además de necesitar dinero, se necesita un proyecto, se necesita una idea. Y yo creo que las revueltas, además de llevarse miles de vidas humanas, de llevarse infraestructuras que costaron mucho, se han llevado la idea de la árabidad, la idea de anteponer un proyecto propio frente a imposiciones externas. Y a mí eso me parece tágico. Es preocupante, yo comparto lo que dice Pablo, el tema, bueno, el tema de Arabia Saudita, además que si uno lo mira históricamente, desde su formación en 1932 hasta, yo diría, la década del 70, fue un actor regional de perfil bastante bajo, que siempre apareció, además, en la primera mitad del siglo, deslegitimado, frente a las monarquías hachemistas, que tenían la posibilidad de decir que eran descendientes directos, digamos, de la familia del clan de los barnos hachim, del profeta, digamos, y Arabia Saudita recién, después de la crisis del 73, y cuando el precio del petróleo se dispara, comenzó, digamos, a, como lo diría el profesor Zabal, digamos, a aumentarnos, ¿cierto?, y a acrecentar y a multiplicar los activos de la cuenta corriente, digamos, y ahí, además, eso coincidió un poco con el tema de un Egipto que transó, ¿no es cierto?, y pactó la paz por separado y por forma independiente con Israel en Camp David, y eso, a mí me parece que a partir de ahí, de finales de, que además tuvimos ahí de por medio también la guerra civil libanesa, que fue un momento de fractura, digamos, y de lucha también regional y de alguna manera internacional que gatilló fracturas importantes en el paseo y me parece que la ECA del 80 marca ahí con la invasión israelí al Líbano, pero con un, a mí hay, trato de destacar el hecho de que Arabia Saudita gradualmente se empieza a convertir en un protagonista activo, digamos, de la política árabe y, de alguna manera, más que legitimando pasos de diálogo y de legitimación y de consenso, digamos, de la persuasión mediante un discurso, entre comillas, ¿no es cierto?, bastante particular, como es el wahabismo, digamos, lo que va presentando espacios de un discurso islámico bastante específico, que es bastante conservador, que es bastante dicotómico, digamos, su percepción de la realidad y represivo, brutalmente represivo, que no es un aporte, digamos, a la diversidad y a lo que planteaba Pablo, digamos, que tiene que ver con el multiconfeccionalismo y con sociedades, digamos, al estilo, qué sé yo, al estilo libanés, que pese a la guerra civil libanesa, son capaces de ponerse finalmente de acuerdo por último cómo participamos todos del poder. Arabia Saudí tuvo un papel no tan negativo en la crisis libanesa. Claro que sí. Yo creo que hay una ruptura de su propia política. Yo creo que hay una excepción en relación a lo que uno puede analizar de la Arabia Saudita, hay un paréntesis, siempre hay una excepción, yo diría que hay una cierta excepción entre el conflicto de 67 y 73. Y la excepcionalidad está dada por un monarca que yo diría que tenía ciertos rejos de panaradismo, al menos discursivamente como fue el rey falso que después fue asesinado y que en cierta manera logró concitar el último gran atisbo de acción yo diría concertada de los alas que fue el embargo petrolero. Y que fue la decisión del petróleo como arma después del conflicto pero que fue una cosa muy efímera que apenas anunció fue una cosa como una especie de atisbo de concertación que duró muy poco y fue desarticulado rápidamente. Yo diría que de ahí hacia adelante viene la gran crisis digamos ya, la gran crisis del arabismo desde el 67 hacia adelante en forma obgresiva la excepción digamos de la alternativa o de la dinamización de la política y el discurso. Y yo diría que claro, la Arabia Saudita y no solamente la Arabia Saudita hay que entender también que justamente ese periodo va a significar la emergencia de lo que se domina en forma despectiva las petroponarquías como eje de poder en la zona y la pérdida de liderazgo político histórico que había sido fundamentalmente egipcio-sirio en el gran sentido. O sea, y eso yo diría que dejó de ser ya hace mucho tiempo y hoy día el eje de poder se desliza hacia el Golfo fundamentalmente por lo que significa digamos claro, los recursos económicos. Y hay una cosa también que no es menor que a mí me parece también que puede hacer un poco de fuerza en este análisis que aunque uno no crea digamos estos textos yo me acuerdo que hace años atrás en una revista norteamericana de Instituto Rand aparece digamos un paper de dos grandes personajes que después van a ser miembros del gobierno norteamericano de Bush Richard Perle y Paul Boljovich donde se plantea digamos como idea central de que la tesis digamos de cualquier amenaza a veces destruida frente a Estados Unidos pero también amenaza frente a lo que significa la hegemonía militar israelí digamos y política en la región y por lo tanto digamos cualquier estado y eso nos plantea Luis Mesa en un artículo muy interesante en Nación Árabe que es una revista interesante que se publicaba en España plantea digamos que la destrucción consecutiva de los objetivos de cualquier país que sea una posibilidad de convertirse en una amenaza digamos o en cierto poder regional mínimo desestruido como en el caso de Irak como en el caso de Egipto como en el caso de Alegría también entonces yo diría que eso está dentro de una estrategia de dominación del área que es clara y que va por derroteros que tienen que ver con la colonización de una nueva vertiente imperialista en la zona y eso para mí es claro yo quisiera también abrir otra otra dimensión que generalmente se incluye poco en los análisis más de geopolítica o de o de relaciones internacionales y es la la dimensión económica pero interna en cierta forma la deriva los diversos escenarios de conflicto que hay ahora activos han han relegado la razón de ser de los movimientos populares en algunos países en el 2011 que en su origen recordemos antes de que se mediatizaran y se convirtieran exclusivamente en manifestaciones que pedían la expulsión de los gobernantes en su origen los primeros días estaban motivados por eslóganes que que eran muy concretos de la realidad de cada país en particular los eslóganes de Túnez de Egipto en los primeros días eran paz eran paz mejor dicho pan dignidad y justicia social es decir ese componente de queremos ser tratados con dignidad por el estado del que somos ciudadanos queremos justicia económica queremos acabar con esos sistemas políticos que se dan bien a corrupción se han quedado difuminados se han quedado primero difuminados por esa percepción que se ha impuesto de las llamadas revueltas árabes exclusivamente en la dimensión prodemocrática o política y yo creo que ahora los conflictos y la deriva de los conflictos los han vuelto han vuelto a relegar esta dimensión socioeconómica al tercero o cuarto nivel es decir hoy los grandes déficit de justicia económica no solo persisten sino que se han agravado en todos los países incluso en los países donde hay una cierta esperanza de transición democrática o de apertura caso de Túnez y otros es decir yo creo que aparte de la dimensión conflictos y impacto humanitario etcétera hay yo creo una agudización de las de las situaciones y de las contradicciones que dieron pie a las revueltas y que eran de carácter socioeconómico la gente no vive con la dignidad mínima de un estado medianamente desarrollado como son la mayor parte del Magri y del Oriente Medio y eso también es una yo creo que es un una realidad que no hay que perder no hay que perder de vista porque la gente se deja muchas horas de dedicación de trabajo inversión en formación expectativas esperanzas en el futuro de los hijos etcétera que se vienen al agua ¿no? a pesar de las revueltas a pesar de las movilizaciones a pesar de la represión etcétera lo que pasa es que hay que preguntarse por qué ha ocurrido eso yo creo que ahí confluyen dos elementos en primer lugar esos movimientos me estoy acordando de Kifaya yo recuerdo hablar con el profesor Chauan un año antes de que estallara la revuelta en Egipto y hablábamos de Kifaya Kadama en fin otros movimientos esos movimientos efectivamente tenían un componente nacional tenían un componente de reivindicaciones muy claras muy concretas muy objetivas muy asumibles incluso pero carecían del recorrido suficiente para transformar una propuesta una protesta en una propuesta política mayor ese desnivel entre lo primero y lo segundo fue llenado por las potencias regionales y las potencias globales que intentaron hacer avanzar sus propias agendas que nada tenían que ver con esto utilizando a esa gente ¿no? y ahí está el problema es decir todos sabemos que los movimientos políticos digamos no se improvisan en España estamos viendo de alguna manera una cosa es el 15M una cosa es llenar la puerta del sol no sé tres, cuatro, cinco seis semanas y otra cosa muy distinta es elaborar una propuesta política que tenga capacidad de recorrido mayor mayor de sacar X diputados en unas elecciones ¿no? eso se ve ya en un plazo más medio y yo creo que en los países que estamos hablando y en particular en el caso de Siria es cierto que al principio había algunos grupos que tenían una agenda asumible una agenda propia que no estaban intervenidos desde fuera pero no tenían el recorrido suficiente como para hacer una movilización general de la población y articular una propuesta política alternativa a lo que había y sobre todo alternativa a el gran actor que estaba detrás en el caso Sirio enfrentado a los nacionalismos a confesionales panárabe y pan Sirio que era históricamente la hermandad musulmana apoyados además desde fuera nos encontramos con este resultado entonces creo que sin deslegitimar esos movimientos pero esos movimientos también tienen que hacer autocríticas ¿no? respecto a cómo ellos se plantearon concretar unos objetivos que podían ser viables cómo concretarlos en una realidad específica en un marco político concreto yo creo que ahí fallaron y al fallar abrieron la puerta a esto otro que está resultando en una tragedia en un desastre como nos decía Isaías hoy la gente no ya es que no tenga dignidad trabajo es que no tiene siquiera seguridad mínima para vivir para salvar la vida entonces yo creo que esos movimientos también tienen que ser autocríticos no se le puede exigir solo a determinados actores y que esta gente que orquestó esto de alguna manera inició esto de manera con buena voluntad seguramente pero también con mucha ingenuidad es decir nadie podía desconocer que en Egipto la gran fuerza política alternativa al sistema de gobierno llamémosle régimen como quiera en Egipto era la hermandad musulmana de la época de Hassan Albana no entender esto y quedarse solamente con la imagen de la gente en la plaza Tahrir y el que escribió el edificio Jacobian y los que en fin mandaban cosas por internet era desconocer lo que estaba pasando en Porzay lo que estaba pasando en Alejandría lo que estaba pasando en Aswan y que fuerza política estaba ahí más allá de Tahrir más allá de Sudá Nacer más allá de Heliópolis más allá de lo que es el Cairo cosmopolita el Cairo digamos integrado a la economía global en ese sentido hay dos cosas que son sumamente relevantes porque claro la articulación del movimiento social en Egipto se inicia con un movimiento más bien sindical de las textiles ¿no es cierto? y un movimiento obrero bastante potente que venía en concuerda claro y que viene desde 2004 hacia adelante con manifestaciones bastante fuertes en los últimos momentos del régimen de Mubara ahora quizá yo es una cosa que políticamente no es muy correcta pero si uno revisa la elección egipcia cuando se presentan una gran cantidad de candidatos si uno suma todos los candidatos distintos a la hermandad musulmana y al ejército son mayoría son más que el 23% de la hermandad y el 21 y tanto por ciento que saca digamos el candidato del sistema lo que pasa que quizá no pudieron formar una cosa que hoy en día no suena muy muy simpática una concertación por la democracia yo no quiero hacer propaganda y hacer referencia a la política nacional pero no fueron capaces de armar y articular un una nueva mayoría no sé una coalición que diera que sea alternativa a la tensión en Maniquea entre la dictadura del ejército egipcio represivo y la hermandad musulmana entonces yo creo que ahí está el fracaso ahora yo creo que ese fracaso claro es un fracaso pero como decía Isaías las causas profundas de esa situación no están resueltas y yo creo que ni esa no se resuelve la problemática social y además han empeorado claro por eso y entonces eso digamos es un cultivo que en algún momento digamos va a volver a 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 explotar esta andada, y era una sociedad quieta, que no era capaz de reaccionar, pero si uno se detenía y miraba con detención, era una sociedad que estaba en plena ebullición, faltaron algunos conocimientos y eso explotó, no fue capaz de producir un cambio significativo, pero yo creo que sí lo interesante es que las causas, que como bien dijeron ustedes dos, que motivaron a eso, hoy ya se han agudizado, y por lo tanto yo diría que justamente eso prevé que el conflicto social, digamos, va a seguir campeando en la región, y que ojalá se logre articular algo, digamos, que le dé salida, si no vamos a tener régimen cada día más represivo, digamos, que van a mantener, digamos, a la población sometida a una situación bastante compleja de no respeto a los derechos mínimos, digamos, de trabajo ni derechos humanos. Sí, claro, además yo, sumando un poco lo que había partido Isaías, digamos, claro, un tema de paz, de justicia social, de dignidad, pero esa dignidad también no solamente tenía que ver, desde mi percepción, y un poco lo que uno vio en lo que se expresaban las manifestaciones transversales, digamos, en los distintos países, no solamente tenía que ver con la surrealidad local, sino que también tenía que ver con el marco regional de cómo se estaban dando las cosas, sobre todo en la década de los 90 en adelante, y fundamentalmente lo que fue la invasión norteamericana a Irak, digamos, yo diría esta percepción de involución, de que estamos volviendo, digamos, a los primeros tiempos coloniales, cuando hay una intervención directa, militar, desde el extranjero, con tropas extranjeros en suelo árabe, y que me parece que incluso también ha atravesado de alguna manera por el tema palestino con unos acuerdos de Oslo que finalmente facilitaron la perpetuación de la ocupación, la estrangulación de la sociedad palestina, la construcción de más asentamientos, entonces, me parece que por ahí, después la segunda intifada, digamos, que de alguna u otra manera fue duramente y cruelmente reprimida, ¿no es cierto?, por Ariel Charón, entonces a mí me parece que también esos temas, de alguna manera, en esta aplosión de basta ya, de dignidad, están asociados a elementos indudablemente de necesidades inmediatas que tienen las personas en sus vidas, pero también en esa percepción, digamos, de pérdida gradual, digamos, de un respeto por sí mismo y de dignidad árabe ante dignatarios que, de alguna u otra forma, estaban todos involucrados y vendidos, entre comillas, digamos, o asociados a los intereses extranjeros, fundamentalmente Estados Unidos, digamos, el caso de Mubarak, el caso del blanqueamiento al que fue sometido el mismo Kadhafi, que lo comentábamos en algún momento, decir regímenes que no solamente estaban estrangulando y maltratando a sus poblaciones y corrompidos y en situación de clientismo local, digamos, sino que además estaban, de alguna u otra manera, facilitando esa pérdida de dignidad árabe, digamos, que hoy en día además se ha acrecentado, dado el espectáculo, el escenario que estamos apreciando en Siria, digamos, donde son los intervinientes extranjeros los que están dictando las pautas de lo que hay que hacer o no que hay que hacer, quién va a negociar, en qué términos va a negociar, con un Israel que indudablemente dentro de la política norteamericana tiene interés justamente de que se consolide su hegemonía en la región, mientras se atomiza y se fragmentan dos países que fueron cuna, digamos, y centro, digamos, del desarrollo del pensamiento árabe, del panarabismo, laico, digamos, como son, digamos, un Irak destruido y vuelto a la era premoderna, digamos, y una Siria que, más allá del origen de las revueltas, se convirtió en el escenario de luchas absolutamente ajenas a la voluntad del pueblo sirio, entonces, en ese contexto me parece que hay un contexto local, regional e internacional bastante complejo que se viene, digamos, en el devenir, o sea, bastante preocupante. No, pero si uno realiza esto, no es nuevo, o sea, si uno ve desde los 90 cuando se produce el bloqueo y el bombardeo masivo a Irak, bueno, no hubo una respuesta regional, al contrario, los países árabes apoyaron la intervención y las sanciones de Irak, participaron con tropas, digamos, ayudaron logísticamente, los sauditas llamaron a los americanos, digamos, a defender su patrimonio petrolero, entonces, la verdad es que, y uno podría decir, bueno, ya, nadie podría ser un defensor del régimen de Saddam Hussein, pero no digamos que el régimen de Mubarak o el régimen saudí eran mejores en el punto de vista de apertura democrática que el régimen de Saddam Hussein, la monarquía saudita, el régimen egipcio, bueno, entonces, la verdad es que es una cosa bastante, uno puede visualizar en pequeños acontecimientos, yo recuerdo que justamente en esa época estuvo visita en Chile Mahmoud Darwish, el poeta palestino, antes que se produjera, a principios de agosto, digamos, la decisión del bombardeo de Irak, y dijo, bueno, si Estados Unidos ataca a Irak, el mundo árabe va a volver a la época colonial, y la verdad es que fue un poco profético, digamos, Darwish en su diagnóstico, digamos, planteando no solamente la destrucción del régimen de Irak, sino que lo que significaba como intervención, como presencia militar, que hasta el día de hoy, digamos, es muy fuerte. Pero lo paradójico en esto es que, no sé si llamarle irresponsabilidad, dejémoslo en ingenuidad, de determinados actores árabes, digamos, han propiciado esto. Antes veíamos como ese modelo de arabidad basado en la cultura, basado en la identidad, basado en las ideas, impulsado por Siria, impulsado por Egipto, etc., hoy está siendo sustituido por una nueva arabidad, basado en cuestiones materiales y en la idea occidental de que todo se cuantifica, todo se vende, ¿no? Por no hablar ya de esa visión y la mista radical que va en el mismo paquete, ¿no? Eso ya es una tragedia en sí mismo, es una tragedia en sí mismo. Entonces, también los propios actores que han iniciado ciertos movimientos y han tenido errores de cálculo importantes, tienen que hacer esa autocrítica. Es decir, hoy se está mucho peor que el 2011 y aquí no se puede estar haciendo wishful thinking. Y sí, en el futuro, mire, Túnez, lo siento, pero Túnez no puede ser un referente. Túnez es un país de 10 millones de habitantes, que está en el Magreb, que no tiene petróleo, que no es un país clave en la región y que, además, está hundido económicamente. La historia de Túnez no ha terminado, no pensemos que lo de Túnez ya ha terminado. Veremos cuándo la caída del principal activo económico de Túnez, que es el turismo, sume dos o tres años seguidos sin turismo, veremos en qué va a acabar la situación política en Túnez. Es decir, la historia no se ha acabado. No se ha acabado en Siria, no se ha acabado en Túnez, etcétera. Pero hay que hacerse cargo de eso. Es decir, los movimientos que inician procesos de transformación, que yo lo dije el primer día en mi intervención en el seminario, son legítimos, etcétera, pero también deben ser responsables. Y se tienen que hacer propuestas que lleven, porque si no nos podemos encontrar, y no voy a mencionar al país, pero nos podemos encontrar con un país próximo, donde había un cierto sistema, muy modesto, por supuesto, de estado de bienestar, a la latinoamericana, pero estado de bienestar, y que hoy es el paradigma absoluto del neoliberalismo más brutal, y donde se plantea como un sueño inalcanzable volver a un sistema que había antes de 1973. Esas son las consecuencias. Es decir, determinados, digamos, proyectos políticos que no se basan en la correlación de fuerza real, que no calculan los costos y los sufrimientos que eso trae, bueno, puede traer consecuencias no deseadas en el medio a largo plazo. Y creo que en el mundo árabe está pasando eso. Me imagino, nos quedan pocos minutos, o sea, no tan pocos, porque en radio no es poco a ocho minutos, pero si hiciéramos redondear, ¿no es cierto?, no sé, algún tipo de... Más que redondear, me gustaría otra cosa más. Ah, bueno, mejor todavía. Yo creo que la situación general de la región ha reconfortado y ha dado argumentos, pseudo-argumentos, a algunos regímenes menos tocados por la inestabilidad, un poco confortándoles diciendo, bueno, nosotros, mirad, al menos hemos evitado la guerra, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos para crecer o para mantener lo que había. Además, mantenemos diálogo con la comunidad internacional, con los donantes, etc. Se llama Marruecos. Y eso refuerza... ¿Se llama Marruecos, por qué? Se llama Marruecos, se llama Angélia, se llama Jordania. Jordania, sí, por eso, sí. Son sistemas distintos. Yo, digamos, pondría Jordania y Marruecos, digamos, en una fiesta... O la misma Arabia Saudita. Y Angélia, sí. Entonces, yo lo he oído en dos países, digamos, que tienen estructuras económicas y que dieron una respuesta también al riesgo de, digamos, de extensión de las protestas distintas, que son Marruecos y Argelia. En ambos sitios he oído, al menos nosotros evitamos el caos, ¿no? Y caer en la espiral de la violencia, etc. Y es un discurso extendido, ¿no? No solamente de las autoridades, diciendo, bueno, nosotros no hemos conseguido, a lo mejor, demasiadas reformas se hicieron desde arriba, se hicieron de manera preventiva y tal, pero hemos evitado la guerra, ¿no? Y eso, que además es aplaudido desde fuera, ¿no? Es aplaudido desde fuera. Yo creo que refuerza a esos estados que, obviamente, ni son democráticos, ni son modelos de nada. Al contrario, son, por lo menos en el caso de Marruecos y de Jordania, claros ejemplos de estados tutelados, ¿no? Totalmente, sí. Desde, totalmente instrumentales para las potencias, llámense Estados Unidos en la región o la Unión Europea. Yo creo que eso es grave, porque está cercenando también los movimientos de resistencia, de contestación, los espacios de libertades, etc., etc. Es una dimensión también internacional del conflicto, ¿no? Sí, bueno, yo pensando lo que planteaba Pablo, sin embargo, bien considerando la especificidad del caso tunecino, es interesante ahí, por lo menos, la capacidad en las condiciones actuales de cierto realismo político, de la posibilidad de transar, de negociar, de consensuar una nueva constitución, con todas las debilidades que uno puede decir que tiene, del hecho de que un movimiento islamista como Nasdaq, y que creo que tiene un intelectual ahí bastante interesante, como Rachid Canucci, haya conseguido, de alguna u otra manera, negociar ciertos acuerdos que me parecen interesantes, por lo menos para darle cierta estabilidad al país en las condiciones actuales, digamos. Y en el caso general de cómo se está moviendo la cosa, claro, cuando estalló la primavera árabe o revuelta, podríamos llamarla quizá intifada, que me parece que es el término más apropiado, para contextualizarlo en el espacio árabe, digamos, yo lo asemejaría un poco al tema palestino, digamos, una primera intifada al 87, las condiciones se agudizaron, hubo mayor represión, y indudablemente después vino, después por la incapacidad de la autoría palestina de negociar y el autoinfligirse en una situación de encierro, finalmente vino la segunda intifada del 2000-2001, que finalmente tampoco tuvo frutos inmediatos, dado la situación de represión y de presencia también en Israel, y ya la cosa norteamericana en Irak, digamos. Entonces, bueno, a mí me parece que la cosa está latente ahí. Yo creo que Eugenio ha enfatizado en un par de sus intervenciones el hecho de la población joven, del tema demográfico en los países árabes, estos jóvenes educados que de alguna u otra forma están esperando cambios y transformaciones importantes, que puede ser que porque tenemos la tensión en los escenarios bélicos de conflicto no lo estamos percibiendo, pero a mí me parece que en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente, no sé si hablar de una segunda tanda, digamos, de revueltas árabes o de algunos eventos que de alguna u otra manera pueden modificar el escenario de cómo se están dando las cosas con la intervención de las potencias extranjeras, porque me parece que a los elementos de apreciación, digamos, de una juventud que está sintonizada también con otras cosas, puede, digamos, hacer un aporte significativo a los cambios que se pueden dar al interior de la sociedad, me parece, en el caso de Egipto, ¿no es cierto?, el caso justamente de países como Marruecos o Argelia, digamos, donde, claro, el caso argelino indudablemente es bastante particular, además en Argelia tuvimos una guerra civil, digamos, de satán, ¿no es cierto?, cuando el Frente Islámico de Salvación le gana las elecciones al FLN, pero ahí de fondo me parece que hay ciertas cosas que pueden pasar. O el caso Jordano, digamos, que para sorpresa a lo mejor de todo, de alguna u otra manera, ha tenido una estabilidad que estando ahí donde las papas queman, como decimos en Chile, de alguna u otra manera en algún momento también pueden suceder cosas. Yo planteaba la cuestión de que había que ser críticos con estos movimientos y creo que la cuestión de la crítica también hay que extenderla a nosotros los propios analistas, ¿no? Yo creo que un problema muy importante, y lo hemos visto estos días en el seminario, es que no hay un acuerdo a la hora de definir las cosas que están pasando, como designarlas, ¿no? Hablaba Ricardo con mucha propiedad hace un momento, revueltas, primavera, intifada, etc. Pero ha habido desde el punto de vista del análisis un intento por homogenizar todo y ahí hemos perdido, digamos, o hemos incluso contribuido a esas agendas que son agendas históricas, la agenda de Estados Unidos, la agenda de Francia, es decir, no nos engañemos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer también la autocrítica. Yo no quería ni mucho menos, digamos, decir que lo que ha pasado en Túnez no vale, yo creo que en Túnez vale, y vale mucho lo que ha pasado. Pero vale también por la propia especificidad de Túnez, es decir, Túnez es un país desde el punto de vista religioso, homogéneo el 98%, donde había un régimen que se sostenía prácticamente en la cleptomanía directamente y donde fue muy fácil la resolución del problema, es decir, no nos olvidemos que... No es que fue tan fácil, yo creo que el ejemplo egipcio ahí... Claro. ...que llegamos a la sociedad tunecina y que podía suceder lo mismo. No, porque primero se había resuelto lo de Túnez. Porque hubiese un golpe estado y... Primero se resuelve lo de Túnez. No olvidemos que Ben Ali era un policía de tráfico, ¿eh? Que empieza a ascender en el escalafón policial y entra en los servicios de inteligencia, en fin. Un tipo, a ver, no un intelectual de la... no era un burguiba, para entenderlo. Y que se termina casando con Leila Tabruzzi, que era una peluquera de Cartago. Y básicamente el esquema en el régimen tunecino de Ben Ali era la plata, no había más. Y cuando a Ben Ali le dicen, ¿usted se puede ir a Arabia Saudí con los 10.000 millones de dólares? Se acabó el problema en Túnez, se acabó la revuelta en Túnez. Eso no ha pasado en otros lugares, donde los sistemas políticos que habían respondían. Primero una complejidad mucho mayor, me refiero al caso de Egipto, me refiero al caso de Siria. Y en segundo lugar, la propia posición geográfica de esos países. Si Túnez, bueno, se podía resolver de aquella manera. Y para nada quiero que se me entienda que estoy deslegitimando lo que ha pasado en Túnez. Me parece muy válido, felicitaciones a los tunecinos, pero lo siento. Túnez no es un ejemplo para Siria. Desde luego para Siria, no. Pero un par de Siria es que parte de una realidad. Yo creo que tenemos que destacar las especificidades, pero tampoco por determinada análisis, digamos, y poner los énfasis en ciertas cosas. Yo creo que no hay que perder el telón de fondo, el escenario. Y si hemos hablado de un espacio que es un espacio árabe, que tiene cierta regularidad, que tiene una cultura, que tiene una lengua, que tiene ciertas prácticas comunes o ciertos regímenes que cayeron en ciertas prácticas similares, me parece que la generalidad a veces también ayuda a poder hacer un análisis más global. O sea, juguemos a la generalidad y a la especificidad. No sé, Eugenio. Se acabó el tiempo, estimados colegios. Creo que es un tema apasionante, además que independencia. O sea, yo creo que es un tema central, digamos, en el debate actual. Así que esperamos poder conseguir conversar en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.